Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vengo con un vídeo Largo que sí Largo que sí En mi último vídeo pregunté que si os gustaría Que os enseñara Todas las completas que hago en Halloween o la gran mayoría ¿Vale? Y pues muchos Me respondisteis que sí, sobre todo por Instagram Que también lo pregunté en Stories Y fue un rotundo yes Así que hoy me he puesto así Mi Luxe Beetlejuice, aunque Las orejitas no me pegan mucho, pero es que me encantan Mirad Así que bueno, quería sí o sí traeros este Vídeo, súper vídeo En el que voy a ir enseñando unas Veinte calabazas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Tazas, ropa, bolsos Algún que otro funko Y demás Como diría Scar Y bueno, pues voy a empezar Por la calabaza Más grande Que pesa un huevo Que es esta Bueno Si venís a mi casa En este mes de octubre Que es uno de los meses favoritos en el mundo O está un chumbo ¿Vale? Porque mi casa es Orange total ¿Vale? Flipáis Bueno, esto por aquí tiene una abertura Que es para que me dais una vela Si veis yo tengo una ahí Pero bueno Casi nunca la enciendo Porque mi gato Winnie Cabe por ese agujero Entonces se mete dentro Y asoma la cabezuca por aquí Y digo Como para tener una vela encendida La siguiente que voy a enseñar Es que ya las tengo ordenadas Hasta por tamaño Es esta de aquí Que es una de vuestras favoritas La subí a Instagram Hace muy muy poquito La compré en el Party Fiesta Me costó 20 euros A razón del tamaño Pues vale mucho más la pena la otra Pero esta sí es verdad Que al ser así de Jack Skeleton Es mucho más bonita Me muero Bueno, todo lo que sea Debe salir antes de Navidad En Halloween Es un must have Así que yo no la podía dejar ahí Me parece súper preciosa Además, mirad Si os acercáis así Mucho, mucho Mirad Yo, Jack El rey del mal Canta y todo Next Y bueno, os enseño Una calabaza Que no es calabaza Bueno, es la típica Para Trick or Treat Esta es de un bazar chino Y me costó creo que 1,80 1,70 Algo así Next Y por orden de tamaño Pues tocaría Esta que está así Un poquito más No sé Más rústica Más fisna Esta la tengo puesta En el salón Porque la decoración En mi salón Tiene una mezcla Un remix Que flipáis Vale De calabazas Pero esta la tengo En el centro de la mesa Y la verdad que queda Súper, súper bien Me encanta Siguiendo a esta La siguiente más grande Es esta Es una calabaza triple También es un posabelas Como veis Tengo unas velitas ahí dentro Es súper bonita Cuando apagáis la luz Y se ilumina Esta me costó 5 euros Y también es del Teddy Siguiente Esta es Yo creo que Una de mis calabazas Top 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 Esta me la consiguió Mi amiga Disney Luxury En Primark No sé si de Vigo O de Coruña O algo así Y es esta de aquí Que pone Es súper bonita Me encanta Me encanta Me encanta Esta calabaza Y la vendieron en Primark Este año Primark Y costaba 5 euros Súper bien Súper cookie Ideal de la muerte Seguimos con Teddy Y ese mismo día Y ese mismo día También del Teddy Me pillé Estas tres Que bueno Por este lado Tienen Karuka Y por el otro No Así que las podéis poner Pues tanto así Para decorar Como así Yo pues depende Como media Hay veces que me aburro De verla así Y la pongo así Y hay veces que me da mal rollo Verla así Y la pongo así Y la última calabaza Que os tengo que enseñar Del Teddy Creo que es la última Sí es la última Es esta de aquí Que me la compré En morada Me pareció súper bonita No sé Para darle así Un toque Como de otro color Súper súper mona Luego de camino A la televisión Pues me metí en el Ikea Ya para rematar Y me compré dos calabazucas Una es esta En color verde Yo ya veis Que yo No tengo problema Con las tonalidades De las calabazas De hecho La otra que me compré Es esta Que es blanca Siguiente calabazuca Que es esta Tengo tres Pero voy a enseñar una Porque las otras dos Ya las encendí Entonces ya están súper deformes Son estas pelitas Que llegaron a primar Con forma de calabaza Son de primar ¿Vale? Lo que es color No huelen a absolutamente nada Pero Es muy mona ¿Vale? Y bueno Ya por calabazas Pues ya tengo hasta Calabazas macetas ¿Vale? Esta la compré además Para dos o tres días En el Lidl Y me pareció súper monable Bueno La podéis poner así O la podéis poner así Pues no se me ha muerto Así que ya Milagrito Y bueno Ya yo que la peto Con las calabazas Pues ya tengo Hasta balsamos calabazas ¿Vale? Eh bueno Arenita para los labios De calabaza Gloss de calabaza Eh Otro gloss Hidratante de calabaza Otro gloss Otro gloss Hidratante de Jack Skeleton Ya veis que yo En octubre la peto Bueno Ya por tener Tengo hasta calabazas Choni del Shein También tengo calabazas Comestibles Jersey Zuko De calabaza También del Shein Pancarta de calabaza De la Tiger Calcetines De Mickey Calabaza Del Lefty Estos son del Lefty Me costaron Tres cincuenta Cuatro euros Creo Y vienen tres pares Lo que pasa es que este es el único Que me queda vivo Porque los autobus ya los entrené Bolso calabaza Del Mickey También del Lefty Que mirad que cosa Más bonita Por favor Este me costó Mira la etiqueta Me encanta esta etiqueta Me costó Siete noventa y nueve Pero esto es lo típico Que ahora cuando acabe octubre Lo tenéis A un noventa y nueve En el Lefty Fijo doñas Fijo Bueno Esto no es nuevo Pero también os lo enseño Mi palomitero Del Halloween Vale Bueno Esto es lo más top Que va a ser Disney Land Paris En la vida A menos que en algún momento Se digna sacarme A Jack Zero O alguien más En modo palomitero Que ojalá por favor Lo haga Ya por último Por si alguien quiere abandonarme Aquí en este punto Lo que voy a seguir enseñando Es maquillaje y cosmética Por si a alguien No le interesa Pues hasta aquí llegó su vídeo Hasta luego Bye bye Y bueno Si no me quieres abandonar Porque te lo pasas bien Y te gusta el vídeo O igualmente Aunque no te interese Una mierda Pues genial Quédate por aquí Bueno Yo ya tenía este neceser Del año pasado De Jack Skeleton De la colección Que sacaron De Revolution Que tengo toda la colección De maquillaje De todas las pelis Que sacan Pero bueno No me voy a detener A enseñarlo todo Porque es del año pasado Pero lo que sí Os voy a enseñar Es la de este año Que es La de Socorro Yo casi me muero Aquí tengo otra colección Aparte de esa Que es la de Shrek Que ya la tengo también Pero bueno Si no Pues la excusa perfecta Sigue mi Instagram Que así te lo enseño todo Que ya enseñé todo por stories Y tú te lo estás perdiendo Y bueno Pues me pillé El neceser El iluminador De los recientemente muertos Guapísimo está este iluminador Que es triple Me pillé El eyeliner Las uñas postizas El espejo Dios mío Esto es lo mejor de todo Que voy a hacer spoiler Esto sí como Lo voy a enseñar Y es el de Shrek Dios mío Yo cuando vi que sacaron Este espejo Dije Venga hombre Pa' casa Hasta luego También me compré Esta mascarilla De Sally Súper súper bonita Bueno La cara te la deja así Bueno Te la deja como Sally También me compré Yo aquí lo estoy mezclando todo Pero es que estoy enseñando A medida que voy cogiendo Porque si no Me pego mucho tiempo aquí Y ya estoy sudando Y eso que es invierno Me compré también Este neceser De Lotso Que bueno No es muy Halloween Pero sigue siendo un villano Villanusco Así que bueno Lo quería enseñar Ya sabéis El amor platónico Que yo tengo por Toy Story Y este lo conseguí también Gracias a mi amiga Poison Luxury En la tienda de Miniso Creo que se llama Miniso O algo así Aquí en León no hay Pero en Galicia sí Así que le dije Por favor Píllamelo Y por último Y por último De verdad De verdad Vaya remix Que os estoy haciendo Los lápices de ojos De Los lápices de ojos De Betelgeuse Que no tienen la caja Porque ya los utilicé Todos para probarlos La paleta de sombras Por supuesto Me la tenía que pillar Que además Es así Y por último El pintalabios Que es el tono Que llevo puesto Por si os ha molado Pues es este tono Creo que hay dos O tres O son dos O son tres Me parece súper súper bonito Y el packaging es lo más Que sudada Y bueno Creo que ya está Creo eh Creo que no se me queda Nada en el tintero Lo he enseñado todo En plan This is the remix Lo siento Pero es que si no No acababa Estoy mirando así Eseando unos así De reojillo A ver si me queda algo Pero bueno El resto son cosas así De lash y tal Que yo no sé si me van a interesar Porque el packaging No es de Halloween Si me metes negro Pero bueno Queda muy bien Colaboración de Halloween La verdad Lo estoy viendo desde aquí Y es que me encanta Me encanta Como queda Y bueno No queréis ver Lo hecha mierda Que he dejado en la habitación Así que bueno Ahora me vendrá El palizón A recoger Y a limpiar Y a ordenar Como la blanca nieve Así que bueno Yo lo único que espero Que os haya gustado muchísimo El vídeo No te olvides de seguirme Por aquí abajo En mis redes sociales Si no te quieres perder Nada de las colecciones De maquillaje Merchandising Que compro así De última hora Que a veces lo enseño Antes en Instagram Que por aquí Pues te animo A que me sigas por aquí Y debajo Que es muy rápido Muy sencillo Y para toda la familia Un besito muy muy grande Espero que os guste mucho el vídeo Si queréis más vídeos como este Dejarme un buen like Para que yo sepa Que os ha molado Y nada Nos vemos en el próximo vídeo El próximo domingo Como siempre Mua